Luces, cámara, acción. ¿Qué tal alumnos y alumnas de español de primero a tercero de secundario? El proyecto que les voy a dejar es muy interesante porque implica todo su talento, toda su creatividad y una gran capacidad para resolver problemas. Nuestro proyecto es adaptar una obra de teatro clásico al contexto actual. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Primero que nada vamos a identificar las características estructurales de las obras de teatro. ¿Qué se necesita para hacer una obra de teatro? Segundo, vamos a conocer los elementos esenciales en una obra de teatro para adaptarla. Ahorita se los voy a explicar en un mapa mental que me mandó una de mis alumnas de tercero. Por último vamos a saber emplear los signos de puntuación y acotaciones para escribir una obra de teatro. Aquí estamos viendo el mapa mental que nos mandó Gloria de tercero de Español. En este mapa mental podemos ver el teatro y sus elementos. Ahí vemos la utilería, que es como lo que tengo aquí, lentes, micrófono, el mouse, el teclado, todo esto que vemos aquí es parte de la utilería de mi obra. Los actores, que son quienes representan un papel en la obra de teatro. La dirección o el director, que es quien se encarga de dar orden y de decir qué va a hacer cada quien en la obra de teatro. El texto o guión es muy importante porque aquí nosotros vamos a poner qué es lo que va a pasar en la obra, dónde se desarrolla la historia y los diálogos de los personajes. El sonido, que es muy importante. Aquí puede entrar la música, efectos especiales, la voz de un narrador en off o fuera de cámara, así como los sonidos que podrían darle una ambientación a tu obra de teatro. El espacio escénico es muy importante. ¿Dónde se va a desarrollar la obra? En este caso estoy en un cuarto, que es donde voy a adaptar, debido a las circunstancias, mi espacio escénico para desarrollar la obra que les voy a explicar a continuación. El vestuario, que es lo que también ayuda para darle una caracterización a un personaje. Por ejemplo, si es un detective, si es un obrero, si es un ciclista, si es un cazador, si es un reportero, o incluso si es un Terminator. La escenografía nos dice dónde se está desarrollando la acción de los personajes. Yo adapté esta pantalla como mi escenografía y le puse un loop que conseguí de YouTube de la fuente que está enfrente de la Catedral de Guadalajara. Otro elemento muy importante es el maquillaje para los actores y actrices. Este nos sirve para evitar que nos brille la cara, o para acentuar algunas facciones, o para dar la caracterización de algún personaje. Lo primero que vamos a hacer es leer una novela, un cuento, una obra de teatro, cualquier género es bueno para poder hacer la adaptación de teatro. Yo leí esta obra que se llama Pedro Páramo de Juan Rulfo. Después de leer la obra, vamos a empezar la adaptación y para eso vamos a hacer un guión nuevo, basados en la obra que ya leímos. Ahí dice, la escena transcurre en una fuente frente a la Catedral de Guadalajara. Esa es mi escena, digamos, y los personajes son Francisco y Juan. Si se fijan, son con mayúsculas y cada diálogo está separado por guiones. Las indicaciones técnicas, haciendo la seña de que se distancie, por ejemplo, va entre paréntesis. El tono de tu obra puede ser dramático, melodramático, comedia, parodia, sarcasmo, trágicomedia... Todos los subgéneros teatrales son válidos para adaptar tu obra. Una vez que tengas tu guión terminado, vas a hacer pequeños clips en video para representar a cada personaje. Hay muchas aplicaciones gratuitas que puedes descargar en tu celular para la realización de una edición de este material que estás grabando. Es muy fácil, solo tienes que poner editor de video o edición de video en la tienda de tu celular. Y ahí vas a ver muchas aplicaciones que sirven para la edición de video. Si no tienes recursos para hacer la grabación de estos clips, no te preocupes. También lo puedes hacer en fotografías y hacer tu obra como una fotonovela. Si tampoco tienes forma de imprimir estas fotografías para diseñar la fotonovela, entonces dibujar la obra en tu cuaderno como si fuera un cómic. Recuerda utilizar los distintos encuadres que ya vimos en la realización de un cómic. Por ejemplo, este es un encuadre muy conocido en la televisión y en el cine. Se llama close-up. El plano de busto sería de aquí hasta aquí. El plano medio sería de la cintura hasta acá. El plano entero sería el personaje completo de pies a cabeza. Y el plano americano de las rodillas hasta la cabeza. El plano general nos sirve para describir de manera amplia nuestra escena o nuestra locación donde desarrollamos las acciones de la obra. Ahí tenemos un plano detalle o primerísimo primer plano. El plano secuencia se hace con una grabación continua de la escena sin cortar. Organícense en equipos para que cada uno de los integrantes pueda grabar su intervención en un clip de video como este. Una vez que tengas todos tus clips grabados y tus compañeros te hayan enviado sus intervenciones a través de cualquier aplicación como Whatsapp, vas a poder juntar todo el material, ponerlo en tu editor de video y luego editar todas las partes para que quede una secuencia perfecta. Muchos de ustedes ya tienen la experiencia de manejar perfectamente las redes sociales y también las tecnologías de la información y la comunicación, como en este proyecto, sus celulares para poder realizar una obra de teatro adaptada como si fuera cine o como si fuera televisión. Bueno, yo ya tengo mi escenografía con el audio de fondo y me voy a disponer a grabar mi obra de teatro. Ay, 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 este viaje estuvo bastante largo. Ay, estoy muy cansado. Buenas tardes, oiga. ¿Qué tienen de buenas? Uy, perdón, yo creí que en Guadalajara eran más amables. Hasta él lo dijo, éramos. Pero ya en estos tiempos ya nadie es amable. Ya ni siquiera nos volteamos a ver a los ojos. Y eso que en este pueblote todos somos familia. Oiga, oiga, pero parece un pueblo fantasma. Los pocos que veo con unos trapos en la cara y hasta levantan los brazos como si fueran muertos vivientes. Ah, cómo ser hasta ignorante. Levantan los brazos por eso de la sana distancia, para no estar tan juntitos. Por cierto, hágase para allá. No se me repegue tanto. Que en estos tiempos no sabe uno quién trae el monstruo dentro. ¿Cuál monstruo? Le dicen el COVID. Ay, está bueno, amigo. Sirve que me refresco algo en la fuente. Con agua y jabón. Disculpe. ¿Qué se debe lavar con agua y jabón? Pues no traje jabón. Mire, póngase de esta cosa. También sirve pa'l monstruo. Oiga, ¿y usted qué vino a Guadalajara? Vine a Guadalajara porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro del Toro. Mi madre me lo dijo antes de morir. Ve y cóbrale las regalías por tu participación en la película del espinazo del diablo. Uy, pues ya estuvo. Pues si él es la causa de que estemos así todos como muertos en este pueblo. Bueno, ¿se acuerda de la película esa, El laberinto del fauno? Pues dicen que la metáfora que usó en esa película sí funciona y se convierte en monstruo. Mandrágora. ¡Eso mismo! Pero en la película Ofelia pone la mandrágora en leche y luego la pone debajo de la cama de su mamá para que se mejore. Pues sí, pero nuestro querido apá la puso en sopa de murciégalo y pues de ahí nació el COVID. A ver, a ver, ¿cómo que nuestro querido apá? ¡Ja! Si ya decía yo que nos parecíamos, oiga. Si este pelado le dijo a mi mamá que iba por cigarros y nunca regresó el desgraciado. Nomás se peló al gabacho y ahí nos dejó arrumbados. Pero si me dijeron que vivía aquí en Guadalajara. Hasta él lo dijo. Vivía. Nomás vino a Guadalajara para presumir sus monstruos esos que sacan sus películas. ¿A poco cree que yo no lo he buscado para que me pague los trabajos de escenografía que hice para él? Entonces tú también eres del toro. Mesmamente, Juan del Toro, pa' servir a este. Mire, ese que va allá le hizo un protagónico en la película Cronos. Pero si él ya murió, fue el primero que atacó el COVID por andarse poniendo en las manos objetos contaminados. Oiga, ¿qué es ese olor? ¿Serán las saponarias que hay en el camino? ¿Cuáles saponarias? ¡Aste se ha de haber venido en el 380! ¡Por eso huele tan feo! Bueno, bueno, y dígame, ¿dónde puedo encontrar a nuestro padre? Mire, yo sé dónde le pueden dar santo y seña de él. Aquí derechito. Se va usted. Derechito. Y luego da vuelta a la derecha, en Robles Hill. ¿Y por qué a la derecha? Pues porque a la izquierda es sentido contrario. Voy a pedir un Uber, porque ya estoy muy cansado y tengo que encontrar a mi padre. Váyase usted al carajo y póngase cubrebocas. A ver, Robles Hill a la derecha, buscando chofer. ¡Qué curioso! El chofer se llama Guillermo del Toro. ¿Qué les pareció? No se necesitan grandes recursos para poder hacer una obra magnífica. Les deseo suerte en la realización de sus proyectos. ¡Hasta la próxima!